El Ministerio de Salud de la Nación actualizó los contenidos del manual de autoayuda para dejar de fumar, que ya está disponible en la página web del Programa Nacional del Control de Tabaco, destinado a brindar a la población una herramienta para enfrentar el proceso de cese del hábito de fumar. El manual, que ha sido elaborado por especialistas, tiene como objetivo acompañar a los fumadores en el proceso para dejar el tabaquismo por medio de un método práctico y efectivo para que cada persona cree su propio sistema utilizando ideas y sugerencias de otros que ya lo han logrado. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un manual, que se llama Manual de Autoayuda para dejar de fumar, que lo que hace es brindar herramientas que le van a servir al fumador en este proceso de abandonar la adicción, digamos, y tiene desde algunas estrategias para cómo llegar al día en que se abandona específicamente, que se llama día D, esa es una de las recomendaciones del manual, que los fumadores que quieran dejar tienen que ponerse de acá a un mes, por ejemplo, o sea, ni mañana mismo, pero tampoco postregarlo demasiado, una fecha de abandono. Y durante el tiempo que transcurre entre la fecha de abandono, nosotros damos una serie de recomendaciones para ir identificando algunos patrones de la adicción, como por ejemplo, recomendamos elaborar un diario de consumo, digamos, donde nosotros le decimos al fumador de que cada vez que se fuma un cigarrillo anote el horario y qué estaba haciendo cuando se prendió ese cigarrillo y que haga un ranking sobre si ese cigarrillo era indispensable, que lo tenía que fumar o que no era tan necesario, con la idea de que el fumador después vaya viendo que hay muchos cigarrillos que se fuma durante el día que no son tan importantes o que hubieran sido prescindibles. Otra de las cosas que recomendamos para llegar a esa fecha es hacer una lista de motivaciones, cuáles son los beneficios para dejar de fumar. Y después también recomendamos apoyarse mucho en la familia, en los amigos, porque digamos, desde ya es un momento trascendente y requiere el apoyo de los familiares tanto para que lo ayuden si está por ahí un poco más irritable o para que no le fume un fumador al lado y lo tiente. Y después, por último, llegar a esa fecha de abandono con un ambiente libre de humo, o por lo menos con los ambientes de la casa que mayor se pueda, sin fumar. O sea, sacando los ceniceros, evitando fumar en las habitaciones, tratando que cada vez sea más complejo a fumar. Si el fumador mientras tanto quiere fumar, que tenga que irse afuera o que los cigarrillos los tenga ubicados en un lugar menos accesible, cosa de ir llegando paulatinamente a ese momento de cesación, ese día de, de una manera un poco más preparada. El Programa Nacional de Control del Tabaco, en vigor desde el año 2003, tiene la finalidad de prevenir el inicio del hábito de fumar entre niños y adolescentes, proteger a la población de la exposición del humo de tabaco ambiental y promover la cesación del consumo tabáquico. ¡Suscríbete al canal!